En el Festival Infantil tenemos el segundo lugar y el primer lugar... Tú vas a recoger el primer lugar. Vamos a luchar primero del segundo lugar. El segundo lugar, la lucha es como mía, porque el primer festival de Hancos Huellas por la Vida es para... Carla Rodríguez. ¡Fuerte, fuerte, fuerte un aplauso para esta lucha! ¡Qué ha pasado con Carla! ¡Qué ha pasado con Carla Rodríguez! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Recibe esta medalla por... ...parta de la Fundación Grimal y el grupo está publicito. Que sigan confesando éxitos pequeños. ¿Porto lo tengo que hablar? ¿Porto y por favor? ¡Porto y por favor! ¡Todo! Ya vamos a luchar. El primer lugar... ¡Mé! 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 Ok. Ahora, el primer lugar... ¡Turru, turru, 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 turru! ¡Mé! Aleguele uno... ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mé! 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 ¡Gracias!